Por eso, aprovecha nuestras propuestas comerciales, tu pauta publicitaria, aquí, aquí. Departamento Comercial de la Emisora. 11-419-95-346 Departamento Comercial. Vos ya nos conoces, ahora queremos conocerte a vos. En esta primavera, escribinos. Estamos en Play Store y en App Store como AM1010, Onda Latina. En Facebook y en Instagram, búscanos como AM1010, Onda Latina. En Twitter, Radio AM1010. Es muy fácil llegar a la defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requise injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos. Tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si querés hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372-2841-4372-3061 o al 1541-99-5346. Y sé parte de AM1010, Onda Latina. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de Espacio Publicitario. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM1010, Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar Laiguera. 15 minutos es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta 4 vidas. Los hospitales de la ciudad brindan turnos programados para donar de forma segura. 15 minutos para vos, la vida para alguien más. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la AM1010, Onda Latina, con generación abierta en radio. Vamos a comenzar la emisión número 728 de nuestro programa, que se inició el 13 de septiembre del año 2007. Nos acompaña en la Operación Técnica Aníbal Guerrero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? 728. 728. Eso, ¿no? Muchísimo. Buenas tardes, muy bien. Sí, es increíble, ¿no? Una tarde calurosa, ¿no es cierto? Una tarde, bueno, importante por muchas cosas. Primero el 20 de noviembre, por haber recordado, ¿no? Todo el tema de la vuelta de obligado y la lucha de nosotros, ¿no? Como argentinos. Como argentinos. Contra las fuerzas extranjeras que nos venían a invadir como... Hoy es el Día de la Música, en honor a Santa Cecilia, patrona de la música. Y también hay una marcha, ¿no es cierto? Ya se está reuniendo en tribunales, era a las 19 horas, es por el asesinato de este muchacho, Lucas Álvarez. González, perdón, Lucas González, jugador de Barraca Central, ¿no? Tenía todo un futuro, pobre, haciendo todo lo que tiene que hacer un jugador, ¿no? Como para poder escalar, llegar, no sé si a primera, pero bueno, por lo menos intentarlo. Lamentablemente fue asesinado, esperemos que se esclarezca este crimen y nuestra solidaridad con la familia de Lucas. Así es. Bueno, sabés que la gente se puede comunicar al 4372-2841, 4372-3061 por la App Store. También uno lo puede escuchar el programa, 1010 Onda Latina y por Google Play. Tenemos varias también vías, www.generacionabierta.com.ar, el canal Generación Abierta en YouTube, Twitter, LinkedIn y... Sí, después, bueno, la forma de comunicarse con nosotros, todas esas, más Instagram y LinkedIn como... Y Facebook. Y Facebook. Estamos recorriendo los barrios, ¿no? Porque nos parece importante la historia, la historia que hace la memoria de un barrio, a la identidad de un lugar, a la identidad de la ciudad. Y hoy vamos a estar con el barrio de Colegiales, que, sabés que, esto es bárbaro, uno investiga los lugares, y me enamoré de Colegiales. La verdad que empecé a encontrar cosas maravillosas que... Alguna vez cuando se hablaba de San Cristóbal se decía, el barrio que enamora. Y era verdad, ¿eh? Un barrio que enamora. ¿San Cristóbal? Sí, sí. Tenemos que ir por aquel lado también. Colegiales me gustó, porque, bueno, estuve con varias páginas de internet, entre ellas cadaviajeunmundo.com, que ver qué hacen en el barrio de Colegiales. Decir primero que está delimitado por la avenida de Los Incas, Elcano, Virrey del Pino, Cabildo, Jorge Newbery, Kramer, Dorrego, Álvarez Tomás y Avenida Fores. Entonces, según cuenta la historia, los barrios de Colegiales, Chacarita y Villa Hortusa, formaban parte de una antigua estancia jesuítica de la Compañía de Jesús. Según estudio del año 2009 de la Universidad de La Plata, es el barrio con mejor calidad de vida de la Ciudad de Buenos Aires, seguido por San Nicolás y Villa Hortusa. ¿Y en qué está establecido eso? ¿Cómo se estableció? Yo no sé muy bien, pero sí sé que es un barrio con casas bajas, tranquilo. Creo que también tienen en cuenta la seguridad del barrio, ¿no? El tema de la contaminación ambiental. Varios factores. Exacto. Bueno, como dijimos que estaba, habiendo formado parte de lo que fuera la célebre Chacarita de los Colegiales, precisamente su nombre, ¿sabés de dónde proviene Colegiales? A ver. Proviene de los alumnos que allí iban a disfrutar de sus vacaciones. Ah, mira. La historia de Colegiales tiene que ver con esto, ¿no? Con los alumnos, primero con la Compañía de Jesús, que en efecto en 1608 el gobernador de Buenos Aires, Hernandarias, otorgó a esa orden religiosa terrenos en parte de lo que hoy son esos barrios. Desde 1614 hasta 1746, los jesuitas se hicieron dueños de más tierras hasta completar unas 2700 hectáreas conocidas como la Chacarita. Chácara es un vocablo antiguo de origen quechua o aymara que se utilizaba con el significado de huerta y con el tiempo se modificó por chacra. Los antiguos caminos que facilitaban la comunicación a los religiosos se transformaron con el tiempo en el actual trazado a las principales avenidas, tal es el caso de Álvarez Tomás, Federico Lacroze y Dorrego. Como ese predio tenía instalaciones en donde pasaban sus vacaciones, ¿saben quién? Los alumnos del Colegio San Ignacio, que luego fue el Colegio Real San Carlos y hoy es el Colegio Nacional de Buenos Aires. La zona era denominada popularmente desde el siglo XVII como la Chacarita de los colegiales y el escritor Miguel Cané en su obra Juvenilla en 1884 cuenta sus experiencias vividas en ese colegio y en un capítulo menciona una anécdota ocurrida mientras estaba de vacaciones estudiantiles en dicho lugar sobre un arroyo que circulaba por la actual Avenida Elcano. Nos dice, cuando llegaba el estío, los alumnos del Colegio San Ignacio montando y jineteando, abandonaban la ciudad y se dirigían a la Chacarita de los colegiales para veranear. Aquellos jóvenes avanzaban por el camino del norte hasta el actual barrio de colegiales donde utilizaban otro camino que los alcanzaba hasta la Chacarita. Los vecinos comenzaron a denominar ese camino secundario como de los colegiales, lo que hoy en día es la actual Avenida Federico Lacroce. Durante varios años, el barrio de colegiales estuvo bajo la jurisdicción del municipio de Belgrano y recién en 1887, cuando dicho pueblo se anexa a la capital, este barrio pasa a formar parte de la ciudad de Buenos Aires. El 21 de septiembre, el barrio de colegiales cumplió 158 años. Y hay un montón de cosas para ver. Bueno, lo que me llamó esto, la atención, era que los alumnos veraneaban y en caballo iban, todos juntos, iban a este lugar a estar entre ellos y festejar sus vacaciones. Eso, como hacen quizás, bueno, era solo un colegio, pero como hacen actualmente los chicos que van a Bariloche, por ejemplo. Claro. Una de las cosas muy interesantes para ver es el mercado de pulgas de colegiales. Probablemente el mercado de pulgas sea la referencia absoluta que tengan sobre el barrio de colegiales. Cuentan quienes conocen la historia de este mercado, que su nombre se remonta a fines del siglo XVIII, cuando muchas personas recogían durante las noches los cachivaches y ropa de las familias. De mayor poder adquisitivo que desechaban porque ya no la necesitaban. Todos los recolectados se vendían en un mercado, en puestos pequeños, y como no eran tiempos en los que la higiene fuese primordial, no era de extrañar que los objetos llegaran con pulgas a la casa del comprador. El mercado de pulgas abrió sus puertas en 1988 en la esquina de Niceto Vega y Dorrego y funcionó durante 18 años consecutivos hasta diciembre de 2005, fecha en que debió mudarse a su predio actual, ubicado en Dorrego y Álvarez Tomás, por falla de seguridad. En el año 2001 fue reinaugurado en su emplazamiento original. La estructura y los puestos fueron totalmente renovados, se instalaron luces nuevas y se construyeron mejores accesos y dársenas para el estacionamiento. El motivo de esta fama puede estar dado por la cantidad de esculturas, mármoles, lámparas, cristales, muebles, pinturas, porcelanas, instrumentos y toda clase de objetos vintage que pueden encontrarse recorriendo su gran balcón. Pero también las calles de colegiales tienen su arte callejero. Al igual que su vecino barrio de Palermo, las calles de colegiales tienen muchos murales, grafitis y obras de importantes ponentes de arte urbano que dan vida y color a sus construcciones. Esto, si vos, digamos, lo interesante es ir a recordarla, pero también uno las puede ver por internet y son fabulosos. Los murales de colegiales ya tienen su propio circuito turístico, tanto extranjeros como residentes suelen acercarse a este rincón porteño en busca de obras de street art que llenan de color las calles del barrio y, bueno, es interesante verlos. Sí, también en colegiales tenemos el Centro Cultural Colegiales que depende del Programa Cultural en Barrios. Es uno de los primeros centros culturales que nació con el Plan Cultural en Barrios allá en los años 1987-1988 cuando se inició el programa. El Centro Cultural Colegiales tiene una amplia variedad de talleres abiertos a la comunidad. En realidad, en algún momento tuvo mucho auge en la época de radicalismo, cuando se inició en la época de Alfonsín. Luego, en la época de Menem, hubo una caída muy importante porque no se le dio demasiado apoyo. Entonces, contaba, el antiguo coordinador nos contaba que tenían que cobrar un pequeño arancel, que era muy pequeño, como para poder, sosteniendo la estructura de los talleres y que la gente del barrio podía seguir disfrutando, ¿no?, de la amplia variedad que siempre tuvieron en el lugar. Recuerdo un encuentro en un bar con este señor, que tan entusiasmado, ¿no?, con tanta pasión. Había mucha pasión, la señora también, y aparte ellos estuvieron, cuando se inauguró la plazoleta Roberto Santoro, en el barrio de Chacarita, ahí lindante con colegiales, el Centro Cultural Colegiales, participó junto con nosotros en una plaqueta que se hizo para inaugurar esa plazoleta, en la cual durante muchos años se hicieron al aire libre eventos culturales. Entonces, ahí fue el primer encuentro que hicimos de poesía en la calle, con Generación Abierta, Poa, Luis Albaneschi, la Red Cultura Alternativa, en el año 1997. Sí, lo recuerdo, y también estaba el escultor y pintor Pedro Gaeta. Así que fue un encuentro maravilloso, recordando, ¿no?, también recuperando la historia. Poco Baldini era el coordinador del Centro Cultural Colegiales, que fuimos muy amigos con él, porque aparte nos conocimos a raíz de lo de Roberto Santoro, y después seguimos trabajando juntos en varios proyectos. Después, cuando yo estuve en la coordinación del Centro Cultural Roberto Santoro, hacíamos cosas en conjunto con colegiales y algunos otros centros culturales de la zona. Claro, sí, sí, el nuestro estaba en Villa Hortusa. Así que el Centro Cultural Colegiales es ya un emblema en colegiales, en la parte cultural. Sabés que no está nombrado, ¿eh? Me parece bárbaro que lo traigas a la memoria, porque uno cuando habla o mira las páginas, y ahora que estuviste hablando, Coco, recuerdo todo. Claro, hay una historia muy importante. Todo, aparte de haber ido a este lugar, que era maravilloso, y también quería recuperar el teatro en un momento. Sí, es más, él tuvo mucho que ver en la apertura del espacio Carlos Gardel en la calle Olleros. Sí, sí, sí. Es más, él estuvo como primer director del espacio cultural Carlos Gardel. Después, lamentablemente, falleció. Muy joven, sí. Bueno, y después, también algo interesante para hablar de este barrio, es la Plaza Mafalda. La Plaza Mafalda se ubica entre las calles Santo Dumont, Concepción Arenal, General Martínez y Conde, cerca del Mercado de Pulgas y en pleno barrio, nombrada en honor del personaje de historietas creado por el dibujante argentino Quino. Fue inaugurada el 28 de noviembre de 1995, en un terreno baldío del Minimitado por las calles, dijimos anteriormente, Santo Dumont. El predio de la plaza fue en su momento una playa de maniobras ferroviaria. A comienzos de los años 50, en estos terrenos se encontraba la Villa de Colegiales, que fue erradicada en 1979. El gobierno se comprometió por escrito a construir un espacio verde, pero pasaron 16 años para que fuese posible. ¿Sabes qué pasó? En enero de 1994 se construyeron monoblos para los habitantes de la Villa de Retiro, que iba a ser erradicada. Pero el vecindario se opuso porque existía una ordenanza que decía que allí solo podía ser construida una plaza. Pero las autoridades que hicieron continuaron con la construcción por las noches. El 9 del mismo mes, en enero, a la noche, se hizo una marcha de la luz con linternas y velas para iluminar a la justicia y que ésta diera marcha atrás con la medida. El 12, el gobierno dio marcha atrás con el traslado de los habitantes de la Villa y el Consejo Deliberante aprobó la construcción de la plaza. La plaza está dividida en sectores, con los nombres de los personajes de Quino y atravesada por caminos de cemento que forman la figura de un tatetí y convergen en el centro. Hay ilustraciones de los personajes, pero no existe ninguna estatua. También están en exposición cuadros de la historieta. La plaza tiene siete triángulos unidos por sus vértices y cada uno de ellos corresponde a un personaje. Bueno, después, si querés, te digo otras cosas que podemos ver en el barrio. Sí, había algo que vos querías comentar, ¿no? Sí, otra recomendación muy importante es visitar el pasaje. Este es un pasaje maravilloso, el Pasaje General Paz, ideado por el ingeniero y el arquitecto Pedro Vinent hacia 1925. Por eso hay cosas que uno no conoce en la ciudad. Es un espléndido ensayo de vivienda colectiva, producto de las transformaciones sociales de las primeras décadas del siglo que dan surgimiento a nuevas tipologías residenciales en los suburbios, diseñado por este ingeniero y a la vez propietario de terreno. Atravesando algunos de los pórticos en ambos frentes urbanos, se accede a un dinámico pasaje residencial conformado por 57 unidades perimetrales, de planta baja y tres pisos, y un vertiginoso espacio interior en el que se suceden tres patios de características singulares, merced del juego continuo de losas flotantes y barandas que parten de los núcleos de circulación vertical, generando una atmósfera insospechada de claros oscuros en permanente recorte contra el cielo y amena sociabilidad. En la actualidad, el tema es que el pasaje es un pasaje privado. Así que, si uno lo quiere ver, hay que ver cómo entrar, ¿no es cierto? Quizás haya un city tour que te pueda, en algún horario, entrar a este pasaje. Pero realmente, aunque sea verlo de afuera, es maravilloso. Y, si uno también quiere ir a colegiales, hay una excelente variedad de comidas, casas de comidas gastronómicas y residencias, ¿no?, que también tienen comidas. Bueno, seguiremos, ¿no?, seguiremos con colegiales, ¿no?, porque hay material que nos para... Sí, sí, sí. Vamos a ir a la música. La música, bueno, la familia de Ricardo, querido Ricardo Reyes, nos mandó saludos por haberlo recordado a raíz de su fallecimiento, ¿no?, que fue en el 2018, o sea, que habían cumplido la semana pasada, tres años. Sí, sí. Y, bueno, decía nada que agradecer, ¿no?, porque Ricardo es un querido amigo de toda la vida y, aparte, iniciador con nosotros de este programa Generación Abierta en Radio en el año 2007. Así que, con todo honor, ese segmento de música lleva el nombre de él y cada tanto nos gusta ponerlo en el aire, anunciando con la pasión que lo caracterizaba su segmento, los músicos, los grupos, ¿no? Bueno, hoy nos va a acompañar en la parte musical y, siguiendo con los 54 años del rock nacional, nos va a acompañar el grupo Polifemo, una banda de rock integrada por David Le Bon, Rinaldo, Raffanelli y Juan Rodríguez. Vos sabés que este trío era el habitual grupo soporte del dúo Sui Generis, hasta que decidieron presentarse por separado un par de meses antes de que se disuelve Sui Generis. Hay un par de temas que lo catapultaron un poco, digamos, a la popularidad, que son Suéltate rock and roll y Oye Dios que me has dado. Fueron al grupo Revelación del verano de 1976 y su popularidad se afianzó con los numerosos shows que brindaban. Para la grabación del primer álbum se incorporó el tecladista Ciro Fogliata y esta placa fue presentada con Papo como guitarrista invitado en el Lunapar en agosto de 1976. Sin embargo, no todas son rosas, tanto el disco como el recital recibieron muy duras críticas de parte de la prensa especializada, con lo cual influyó en la estabilidad de la banda. Mirá cómo puede ser la influencia de los medios, cómo pueden de pronto debilitar la estructura de un grupo, ¿no? Porque estamos hablando, aparte de los tres músicos que lo integraban, tres grandes músicos, ¿no? Exacto. La discografía Polifemo 1976, volumen 2 Trópico de Cáncer 1977 y Archivo de Emi, una recopilación del año 2001. El comienzo del grupo es bastante curioso. Cierto día Daniel Grimbach, productor conocido, quiso hacer un concierto con David Le Bon, pero una semana antes le fallaron los músicos que lo acompañarían. Entonces llamó a Rinaldo Raffanelli, que le propone a Rodríguez para cubrir el puesto en la batería. Los dos venían de tocar juntos como base rítmica de sui generis. Vamos a escuchar a Polifemo, entonces, en este tema que se llama Suéltate Rock and Roll. Adelante, Aníbal. Espacio Musical, Ricardo Héctor Reyes No te preocupes, nena, yo estoy muy bien aquí. Suéltate, 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 suéltate. Suéltate, suéltate, suéltate. Mira los estados, están completamente, completamente bloqueados. Resuelve este problema, mientras yo estoy aquí bailando en la arena con mi nena. Suéltate, suéltate, rock and roll Suéltate, suéltate, por favor ¡Gracias! Estoy muy preocupado De ver a mis amigos completamente mareados ¡A qué mareados que están! ¡Ajusten cinturones! Que vamos a volar muy pronto de estos rincones Oye, Dios, oye, Dios, rock and roll Oye, Dios, oye, Dios, por favor ¡No! ¡No! Suéltate, suéltate, rock and roll Quince minutos es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta cuatro vidas Los hospitales de la ciudad brindan turnos programados para donar de forma segura Quince minutos para vos, la vida para alguien más Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires, ciudad Artes visuales Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos Buenas tardes Estamos acá con Generación Abierta En Espacio y Lugar Cultural Que dirige Cristina García Oliver Y vinimos a ver la muestra de Vales Zavala Una muestra muy particular Con narrativas inesperadas Una muestra muy intimista En la que lo conceptual y lo objetual Confluyen permanentemente Una muestra en la que además podemos ver distintos soportes Así que, bueno ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo estás? ¿Por qué no nos contás De qué se trata Las 26 Casas de Liliana? Hola a todas Todos y todes Quería agradecer a Generación Abierta Por esta nota Por darme el espacio A Adriana Gaspar Que es la curadora de la muestra Y a Cristina García Oliver Por el espacio Para exponer en Espacio y Bueno Estas 26 Casas Nacen De una pregunta Que me empiezo a hacer A raíz de... Yo quería dedicar una Una obra Que un poco Tenía que ver con Con mi recorrido, ¿no? Con... Con... Con un trabajo que yo había iniciado en 2018 Acerca de mi madre Entonces quería dedicar una... Una muestra A... Al linaje materno Y entonces me hice una pregunta Que es... ¿Qué tenemos en común Mi abuela, mi madre y yo? Tres mujeres De generaciones muy distintas Muy diferentes también Entre sí nosotras Y la respuesta fue El tema de la vivienda Empecé como a indagar Y a preguntarle a mi mamá Y a mi abuela Y las tres Nos mudamos muchísimo Teníamos esta cosa Medio nómade Que un poco tiene que ver Con... Con una cuestión familiar También con una cuestión Eh... Digamos este... Bueno Que tiene que ver también con lo social Y... Y bueno Indagué y le pregunté A mi madre Mi madre se mudó 26 veces Liliana es mi mamá Mi abuela 19 Y yo 16 Y bueno Algunas de esas casas Las hemos compartido Otras... Eh... Bueno Mi mamá vivió con... Con mi abuela Cuando era chica Y bueno Un poco que tiene que ver Con... De pensar Eh... En los lugares En la identidad En los lugares De pertenencia Eh... La muestra Hace un recorrido Sobre todo Por... Estas dos figuras Tan importantes para mí Como mi madre y mi abuela Eh... Donde yo voy Trabajando A partir de fotos familiares Eh... También, eh... Digamos fotos Eh... Que... Que... Que de alguna manera Me sirvieron a mí Mi abuela y mi mamá Empiecen a contar Algunos relatos Algunas historias Que me sirvieron Como para armar El cuerpo de obra, ¿no? Eh... Eh... Los objetos Que también son muy importantes Porque en los relatos Y en las fotografías También Ellas van contando Ciertas cosas, ¿no? Eh... Vivencias que yo No pude... No... No pude estar presente Eh... Más allá de... De una cuestión generacional También por una cuestión De... 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 De no haber transitado Esos espacios, ¿no? Casas en las cuales yo no estuve Y... Y también... Eh... Bueno... Esto me hizo reflexionar un montón Acerca de... Esto, ¿no? De que estamos hablando De los lugares de pertenencia Hay espacios donde yo tampoco Recuerdo bien Porque... Eh... Haciendo una reflexión Eh... Con la cantidad de veces Que nos hemos mudado Yo saqué un promedio Alrededor de dos años Por casa, más o menos, ¿no? Entre... Entre todas estas viviendas Y estos lugares En los cuales transitamos Las tres Así que, bueno... Eh... Un poco la muestra refleja esto, ¿no? Los relatos Las fotografías Eh... Que dan cuenta de... De esta... De esta gran pregunta Que yo me hice, ¿no? De... Nosotras tres Bueno, en esta muestra Podemos observar El registro De una acción poética Muy bella Una acción poética Que nos invita A participar de una ceremonia Es muy... Muy mística también Vemos todo el registro Fotográfico Que hiciste A lo largo de un recorrido Por el que visitaste Algunas de las 26 casas De Liliana ¿Por qué no nos contás Cómo fue este proceso Y cómo surge De hacer esta acción poética? Bueno, esta acción Que realizo Las 26 casas de Liliana Que le da título También a... A la muestra Eh... Es una acción Como... Como bien vos decís, Adri Es una... Una acción Eh... Al estilo ceremonial, ¿no? Eh... Eh... Yo... Me propuse Dejar un registro En cada casa En cada casa Que habité Que habitó mi madre Porque... Algunas de esas casas Eh... Yo no las conocí, ¿no? Es donde, por ejemplo Donde nació mi mamá Y... Donde... Donde vivió también mi abuela Eh... Es una acción procesual O sea... Es algo que se va a ir desarrollando En el tiempo Todavía no... No... No la terminé Llevamos... Este... Doce... Doce lugares recién Este... Este... Y bueno... No estoy sola en esto Me ha acompañado... Eh... Otro artista visual Claudio Gómez Que... Que bueno... Está registrando A modo... Fotográfico Todas estas acciones Yo lo que hago Es dejar Una tarjeta Calada Con... Este... La forma de una casa En cada puerta De las casas Donde yo habité O habitó mi madre O mi abuela Eh... Y estas tarjetas Contienen un número Este recorrido Es un poco... Eh... Aleatorio O sea... Digamos... No es... No... No responde a una línea de tiempo En la historia, ¿no? Responde más bien A una cuestión geográfica Eh... De cercanía Yo fui recolectando los datos De las casas Que yo no... No... No habité Por ejemplo Donde nació mi madre O donde... Eh... Vivió mi abuela en su infancia Y... 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 Y con esas direcciones, bueno... Me dirijo a estos lugares Y coloco estas tarjetas Eh... Es interesante ver, bueno... El paso del tiempo Por ejemplo En mi caso Que... 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 Que transito algunas casas Que habité en mi infancia Cómo cambiaron, ¿no? Algunos lugares Cómo cambiaron Las cuadras Las... Las fachadas de las casas Eh... Eso es... Es realmente... Nada... Muy... A mí me conmueve Y también me moviliza mucho Eh... Bueno... Y la idea es hacer La cantidad de casas Que también ellas tienen recuerdo Porque... Me pasa con mi abuela Que a veces no... No... No se acuerda exactamente O... Bueno... O también este... Hay lugares que... Que quedan lejos Por ejemplo Hay una... Hay una de las casas Que es donde mi abuela vivió Hasta los seis años Que es en 25 de mayo En Provincia de Buenos Aires Y bueno... Para... Para llegar a ese lugar Hay que... Viajar... Y bueno... Yo creo que esa será la última casa De la cual no tenemos una dirección exacta Pero bueno... Para esa instancia... Creo que... Que la acción... Este... Que voy a desarrollar quizás sea diferente, ¿no? Eso... Lo estoy evaluando todavía... Eh... Pero... Pero bueno... Eh... Es... Es... Es una acción simple... Simple... Pero poética... Y es... Es bastante ceremonial... Como decía Adri... Eh... Que me... Me permite a mí... Ir registrando... Ir... Ir haciendo un registro, ¿no? De... De todas... Estas casas... Y por otro lado... Eh... Con la ayuda también de Claudio Gómez... Estamos realizando una página... Donde se puede... Con un mapa... Donde se puede ir siguiendo las acciones... Eh... Eh... Bueno... Desde... De todo este registro que... Que estoy haciendo, ¿no? Así que... Eh... Esto se va a ir actualizando... Eh... A lo largo del tiempo, ¿no? Gracias, Vale... Muy bella la muestra... Y... Este... Invitamos... Al público... A que la pueda ir a visitar... Bueno... Quiero agradecer a Adriana y a Generación Abierta... Eh... Por este espacio... Y... Quiero recordar... Que la muestra está abierta... Hasta... El día 10 de diciembre... Y que... El 30 de noviembre... Se va a realizar un cierre... Con una acción poética... Así que están... Todas... Todos y todes... Invitades... Eh... Para pasar cuando... Cuando tengan ganas... Y gusten... Muy bien... Felicitaciones a Vale Zavala... Eh... Es... Muy interesante la muestra... Para ir a visitarla... Así que... Ya tienen todos los datos... Las líneas de azul... De María Marta Donet... Ángel de agua... Fue creciendo la desconfianza... Sobre mis hombros... Ráfagas de vidrio... Laceraban el olor de tu silencio... Ese silencio que nació cruel... En el borde de tu mentira... Y mató... Mi pubis bañado de frutos... Y de luna... Mis manos gastaban... Tu cuerpo... Sin encontrar las pasiones... Ni el filo del temblor... Solo la sangre... Tan solo la sangre... En la puñadura... Que hundiste... En el tronco de mis alas... Y luego... Ellas cayeron... Y se inmolaron... Azules sobre la plaza... De tu vientre... También cayeron las cáscaras... Del santuario... Cayeron los dragones... Llevándose el fuego... Y también los jacintos... Que escondieron sus colmillos... Después del beso... Infame el anzuelo... Que muerdo despacio... Con mis dientes de leche... Y trago... Trago las ganas de amar... O de morir... A veces... Da lo mismo... María Marta Donet... Nación... Carcaraña... Provincia de Santa Fe... Poeta... Narradora... Escribe microficción... Ha publicado... En poesía... Colección de Máscara... 2003... Altra... Muses... 2013... Orgía de Ángeles... 2013... Abejas sobre la tumba... 2015... Tiempo de Ciruela... 2015... La longitud de mi infierno... 2018... En microficción... De lengua tibia... Participó en diversas antologías... En Argentina... Chile... México... España... Estados Unidos... Ha sido traducida al inglés... Francés... Árabe... Romano... Sus poemas... Y microficciones... Ha sido incluidos... En diarios... Revistas literarias... Académicas... Y antologías... Forma parte de nuestro ciclo... Antonio Oliverti... En el segmento... De narraciones breves... Susana Aguad... Vamos a compartir... Otro poema... De este bello libro... Y comprometido... Es un libro... Muy particular... Está dedicado... A todas las niñas... Y mujeres... Víctimas... De abuso... Vamos a compartir... El poema... Catania... Han sido siete... Las noches del Padre... Siete brotes... En el ombligo... Porque han sido siete... Las noches... Sobre pezones y naura... Espíritus hechizados... Siete han sido siete... Y la persiguen... En la hora mortecina... De las tentaciones... Buscando la tierra que late... El barro que late... Siete... Han sido siete... Lenguas de fuego... Que se posan... En la inocencia... Mientras ella evoca... Una plegaria... Tan anciana... Como la locura... Han sido siete... Las noches del Padre... Que guarda el sortilegio... De recién nacido... Han sido siete... Las noches del Padre... Y hecha... Pecho... Barro... Ombligo... Huele... Tritura... Carcome... El falo rancio... De la muerte... Realmente es un libro... Muy comprometido... Digamos... Con una belleza... En lo siniestro... Que está... Puesto en sus poemas... Sí... Artísticamente... Puede... Transformar... Aquello que decía... Pichón Rivier... Que a veces... Los siniestros... Se puede convertir... En algo artístico... Exacto... Y este es el caso... De María Marta Donet... Que toma... Un hecho tan terrible... Como... Es... El tema... Del abuso... De menores... Y... Puede convertirlo... En un mensaje... Claro... Porque también es un mensaje... Pero... Artístico a su vez... Así que... Felicitamos... A María Marta Donet... Por su libro... Las niñas de azul... Y tenemos acá... A nuestro lado... A Paco Pepe... Díaz Alejo... Corresponsal... De Generación Abierta... En Madrid... España... Presidente de la Fundación Oeste... Y quien... Nos trajo... Un libro... Que ya había comentado... Algo en su momento... Antes de la aparición... Desde Misiones... Memorias Montoneras... De Pablo Fernández Long... Juan Carlos Berend... Y Miguel Fernández Long... Movimiento Agrario... De Misiones... Ligas Agrarias... Misioneras... Partido Auténtico... ¿Qué tal Paco? Un gusto que estés acá con nosotros... Encantado de estar nuevamente con ustedes... Estuve creo el otro día por aquí... No el lunes pasado... Sino el anterior... Recién... Desembarcado del avión... Recién llegado... No intervine... Pero tuve la alegría de estar con ustedes... Había estado con ustedes unos días antes... En el espacio Y... Sí... El mismo día que llegué... Justamente... Y bueno... Y... Voy a tener la suerte... El próximo viernes... De estar... En... Generación Abierta... Es verdad... El espacio... Antonio Liberti... En el café... El Gato Negro... En la calle Corrientes... Corrientes... Corrientes 1669... Exactamente... En 19 horas... Presentaremos... Entre otras cosas... El último libro de Nora Nardo... Sí... Es verdad... Me había olvidado... De anunciar... Decir el nombre... Claro... Salvar el olvido... En edición bilingüe... Español-italiano... La va a acompañar... Dos poetas... Muy queridos por nosotros... Ana Guillot... Y Daniel Arias... Vas a leer vos poemas... Te va a acompañar tu primo... ¿No? Julio Natale... Julio Natale... Nos va a acompañar... El maestro Oscar La Higuera... Exactamente... Nos va a acompañar... La parte de música... ¿Qué más? Y bueno... También va a haber lectura... Va a haber lectura... Va a haber lectura... De tres poetas... Muy entrañables... ¿No? Gustavo Tizoco... Norberto Barleán... Y... Y María Esther Pagano... Exactamente... Nuestra compañera de... De APOA... De APOA... Que bueno... También felicitamos... Que... Que haya... Elegido... Nuevamente... Sus representantes... ¿No? También va a estar Paco Rizzo... Iniciando con Tango... Ayer se terminó... El Festival Internacional de Poesía... Sí... Que organiza la CEA... Coordinado por Graciela Arau... Fue todo un éxito... Se realizó... En la CEA... En Recoleta... Y en diferentes bar notables... Por ejemplo... Ayer en Sur... Eh... Fue el cierre... Que se hizo... Con... También hubo música... Así que... Bueno... Participó Juliana Calvo... Sí... En nuestro grupo... Generación Abierta... Leyendo junto... A todo un grupo... De poetas... De diferentes partes... De... De Argentina... Y también del mundo... Porque hubo una parte... De... En la cual se pudo apreciar... También poemas... Y... Performan de... Artistas de afuera... Y volvemos... Acá Paco... Estábamos con este libro... Desde Emisiones... Claro... Contala a nuestros oyentes... Aparte de eso... Quiero... Remarcar... Que me dio... Una enorme alegría... Saber... Que... En marzo... Primer y tercer... Viernes de marzo... A partir de 2022... Se reanudará... El ciclo Antonio Liberti... Sí... Así es... O sea... Que continuamos... Después de dos años... Claro... Interrumpido... Continuamos... Y eso me dio una alegría... Enorme... Espero poder... Regresar... No depende... Ni de mí... Ni de ustedes... Depende de algo... Que afecta a todo el mundo... De esa pandemia... Espero poder estar... Y poder hablar... Con ustedes nuevamente... Y hasta poder presentar... Un libro... Que de alguna manera... Tiene... Tiene... Relación... Con el motivo... Que me hace hablar... Desde Misiones... Memorias Mantoneras... Ese libro... Se llama... Que título... Se la trae... Reforma Agraria... Claro... Claro... Pero yo lo que pienso... En marzo... Es... Tratar de... Tratar de... Presentar... Y de editar... Por Fundación Oeste... Preso sin delito... Que es... Algo relativo... A la... Segunda Guerra Mundial... Del siglo XX... Más que a la Segunda Guerra Mundial... A la... Previa Guerra Civil Española... Al genocidio... Que... Continuó... Después... De todo eso... Y... Y como ya les dije... El otro día... En la tarde... En plenitud... Sí... Está en plenitud... El temor... De que las cosas se repitan... Es bueno... Mirar la historia... Mirar de dónde venimos... Exactamente... Para no volver... A cometer los mismos errores... De intolerancia... Hacia el que piensa... De una forma diferente... Exacto... Por eso a mí... No me gusta demasiado... O no me gusta nada... Arremeter contra los políticos... Los políticos... Entonces... Desde misiones... Que hacían los políticos... Y bueno... El movimiento agrario de misiones... Tuvo un origen... En... En la situación en que estaban... Los... Agricultores en misiones... Claro... Y... Como... Dos figuras... Que yo... He conocido personalmente... Indirectamente... Porque conocí al padre de ellos... Y justamente... La semana pasada... Estuve en... Misiones... En Alén... Donde están residiendo... Que son... Eh... Dos hijos... De alguien... Que fue una figura... Hilario Fernández Long... Rector de la Universidad de Buenos Aires... Y recuerdo haber leído... Hace muy poco tiempo... Algo que se publicó... En 1965... En que entrevistaban... A Hilario Fernández Long... Y le preguntaban... Pero la universidad... Puede... No, no... La universidad es un lugar... Donde... Hay democracia... Y donde todo el mundo tiene derecho... A expresar sus ideas... Y de alguna manera... Era... Esa opinión... Que a él... Y a mí... Y a tanta gente... A él... De una manera más directa... Y más... Dolorosa que a mí... Porque yo en ese momento... Tenía que... Veinticuatro años... No sé cuánto... Tenía en 1966... La noche de los bastones largos... Claro... Pero él... Al ver que en la universidad... Habían entrado... A bastonazos... Dimitió... Dejó de ser rector... Dejó el decano... Por supuesto de... Ciencias exactas... Dejaron de ser... Bueno... Y dos hijos de él... Pablo Fernández Long... Hilario Fernández Long... Pablo Fernández Long... En ese momento... Tendría veinte años... Porque acaba de cumplir... Setenta y seis años... ¿Eh? En el año... Sesenta y seis... Tenía... Veinte años... Y su hermano... Menor aún... Pero... Eso tiene que haberles movido... A sentirse... Muy sensibles... A movimientos... Que coartaban la democracia... En el periodo sesenta y seis... Al setenta y uno... Y la forma... De actuar... Cuando se tienen... A veces... No siempre... Pero... A los veinte años... Es... Embarcarse... En... En luchas... En luchas... Que luego... Seguro que ahora... No lo harían de esa forma... Pero en aquel momento... Había una razón... Y por eso... Este libro... Tiene un interés... Muy grande... Y así lo dice... El rector de la... Universidad... Nacional de Misiones... Que es... La que publicó el libro... Y cuando el libro se presentó... En... El año dos mil diecinueve... En el centro... Haroldo Conti... Yo estuve presente allí... Y efectivamente... En los primeros años... Pablo Fernández Lón... Había sido seminarista... Y sociólogo... Graduado en la UCA... En la Universidad Católica Argentina... Pero... La situación en que vivía el país... Le movió a... Intervenir... Más directamente... Y más cerca... En... La política... ¿No? Y otro tanto pasó... Con... Pablo Fernández... Con Miguel Fernández Lón... Y con Pablo Berén... El otro autor... Del libro... No solamente... Se relatan en este libro... Las memorias... De... De ese movimiento... De este movimiento... Sino todo el entorno... A mí me pareció muy interesante... Que esté este registro... Y aparte por los autores... Exactamente... No, no... Y por lo que yo... He dicho antes... Cuando no sé a dónde ir... Miro de dónde vengo... Hay que mirar de dónde venimos... Y... Cuando... Se... Se ataca... Se menosprecia... El presente... No me refiero solamente a Argentina... Ya lo he dicho... Sí, sí... En España... No... No solamente en España... Argentina... En Italia... En Europa... En Estados Unidos... De Norteamérica... En África... Cuando se menosprecia... Al contrario... En vez de sentarse a hablar con él... Se dice... No... Yo te voy a meter el dedo en el ojo... Y entonces... Ojo por ojo... Y el mundo se quedará ciego... Y no parece que sea la forma... Hay un momento importante del libro... Eh... Yo estaba leyendo... Cuando habla de Cámpora... Al gobierno... Pero no al poder... Dice... Pero volvamos a los meses... Que siguieron al triunfo del Fe Juli... El 11 de marzo de 1973... Consagrando en nuestro país... Al primer presidente democrático... Legido libremente... Y sin proscripciones... En 20 años... Héctor Cámpora... El tío... Dice... Seguimos... Dice... Fue un momento de profunda felicidad... Para todos... Todo hacía pensar... Que el tiempo de la justicia... Había llegado... Y todos los militantes... Hombres... Mujeres... Jóvenes... Estábamos profundamente orgullosos... De la lucha que nos había permitido... Llegar hasta allí a posadas... Que ahora sí se sentía como nuestra... Lamentablemente... La muerte... Entre... Signos de pregunta... Asesinato... Deirrazábal... Y Airault... Pusieron fin a esa ilusión... Como que eso produjo un quiebre importante... Pero... Por supuesto... Que produce quiebres importantes... Importantísimos... Que no deberían... Repetirse... Nunca más... Entonces... Tuve la suerte la semana pasada... De ir a Misiones... Y estar con Pablo Fernández Long... ¿Qué repercusión tuvo este libro en el entorno? ¿Cómo... Cómo se vivió, no? Porque es muy fuerte la publicación... Está avalado por la universidad... Está avalado por la universidad... Lo cual... Indica que no es de un partido político... O contra una... Sí... Opinión política... Sino... Un análisis... De una situación histórica... Claro... Que se vivió... Y de alguna manera... Yo lo enlazo... Con otro tema que hablé... En la tarde está en plenitud... Y que tiene que ver... Con el próximo número de generación abierta... De Blas Matamoro... De Blas Matamoro... En un momento dado... Dice... En Argentina... Entre 1930... Y 1983... Los partidos políticos... Los políticos... Eran militares... Uriburu... Justo... Perón... Farrel... Onganía... Bueno... Perón... Farrel Perón... Lonardi... Aramburu... Y... Cada militar... Iba derrocando... O cambiando al anterior... Sí... Pero no por un... Procedimiento... En el medio estuvo... Entre ellos mismos... También se derrocaban... Vino Onganía... En todo caso... No es... Digo... En los años... Digamos... No nos olvidemos... De... No... No... Bueno... Lógicamente... Estuvo Frondizi... Estuvo Frondizi... Y lo derrocan... Y lo derrocan... Claro... Y se erigen... Bueno... Al derrocar a Frondizi... Viene Guido... Bueno... Guido... Si llega... Ilia... Al que además de llamarle... La Tortuga... Y todo lo que se le pudo llamar... Lo único que no se le pudo llamar... Fue ni corrupto... Ni ladrón... Exactamente... Pero... Siempre los medios... Viste... Para derrocar a alguien... Le tenían que indilgar... Bueno... Los medios... Para derrocar... Deberían ser democráticos... Y deberían depender de las elecciones... Pero estos candidatos militares... Que iban derrocándose unos a otros... No eran elegidos... Democráticamente... No había elecciones... Y eso... Es algo... Como... Como muy importante... Y el espíritu del libro... Refleja mucho... ¿No? Todos esos diferentes momentos... Históricos... De la historia... El espíritu del libro... Refleja... Esos momentos... Y refleja también... De donde... Vienen... Por lo menos dos... De los tres autores... Pablo Fernández Lón... Hilario... Miguel Fernández Lón... Miguel Fernández Lón... Hilario Fernández Lón... Una figura... Respetada... Actualmente... Muchísimo... Repetimos... Desde Emisiones... Memorias Montoneras... Fue publicado... Por la... Editorial... UNAM... Que... Es la Universidad Nacional... De Emisiones... Como vos... Muy bien decís... No representa un partido político... Sino que es la Universidad... De Emisiones... Que toma como un hecho... Muy importante... A nivel histórico... Y publica esta obra... Que es realmente... Muy importante... Paco... Nos tenemos que ir yendo... Lamento... Que yo me extiendo... A hablar demasiado... Te agradecemos mucho... Y... Gracias a ustedes... Bueno... En algún momento... Nos gustaría tomar contacto... Con algunos de los autores... ¿No es cierto? Por supuesto... Sí, sí... Y nos vamos yendo... Sí, Nora... No... No hay otro tema musical... Digo... No hay otro tema musical... Bueno... Hoy no hay... Porque nos fuimos de horario... Le queremos agradecer a Aníbal Guerrero... Por todo su apoyo y colaboración... Y nos vamos hasta el próximo lunes... A las 19 horas... Con Generación Abierta en Radio... Recordando... Que compartir los sueños... Es algo digno para celebrar... Muchas gracias... Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Transmite... AM1010... Onda Latina... Sonido e imagen... Hacia los cuatro puntos cardinales... Del Planeta Tierra... En Onda Latina... Paramos para comprar... Inicio... Espacio Publicitario... 15 minutos... Es el tiempo que te lleva a donar sangre... Y salvar hasta cuatro vidas... Los hospitales de la ciudad... Brindan turnos programados... Para donar de forma segura... 15 minutos para vos... La vida para alguien más... Conoce más... En buenosaires.gov.ar... Barra donasangre... Buenos Aires, Ciudad... Estudio Jurídico... Fernández y Pacheco... Honestidad y eficiencia... Especialistas en accidente de... Especialistas en accidente de... Especialistas en accidente... τα cinco閒rentnes en accidente... Gאלivers de la ciudad... En el encoste de la ciudad... Especialistas en accidente de... Especialistas en accidente de... Especialistas en accidente de... Cep Salutar... Arteocalidad entrando... Un hovering de... Especialistas en accidente de... Especialistas en accidente... Loil es un什 centerko... Porque el Ministerio... Gracias. Gracias. Gracias.